Queridos estudiantes, soy Carlos Bernardo Carreño y desde el pasado primero de junio soy el rector del Politécnico Gran Colombiano, gracias al honor con que me distinguió el Consejo de Delegados, órgano superior de la institución al que también pertenezco hace algún tiempo. Gracias a ello y a diversas tareas previas, estoy al tanto de lo que ha logrado el Politécnico en los últimos años y de los retos que tiene por delante. Llego, además, en un momento histórico donde la realidad mundial nos pone a prueba, pero a la vez nos recuerda que tenemos opciones en nuestro comportamiento y que seleccionar las mejores depende de los valores que nuestro hogar y nuestros educadores nos han inculcado. Por ello, en el Politécnico no debemos ahorrar esfuerzos para la excelencia de la educación que brindemos a ustedes, nuestros estudiantes. Liderar al muy especial y profesional grupo de colaboradores y docentes con que cuenta la institución para alcanzar ese propósito de excelencia educativa será el objetivo principal de mi gestión, acompañado de la búsqueda de mayores eficiencias y estabilización de la gestión administrativa, siempre pensando que todos ustedes obtengan el mayor bienestar y la mejor educación. Continuaré el camino trazado con la anterioridad de robustecer la educación virtual, en la que el Politécnico lleva tiempo siendo líder, no de ahora con la emergencia sanitaria mundial, sino desde hace más de 10 años y de estar en permanente contacto con las corrientes de emprendimiento y empleo del país y del mundo para ofrecer educación aplicada que beneficie las opciones de trabajo de nuestros egresados. Mi promesa es que, de la mano de los consejos superior y de delegados, de docentes y de colaboradores, trabajaré arduamente en procura de esos objetivos y que siempre que la necesiten tendrán una mano amiga dispuesta a escucharlos y ayudarlos. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que comencemos a regresar a la normalidad con el mejor ánimo y la convicción de que debemos aprovechar esta pausa obligada para hacernos mejores personas. Nuestro equipo de colaboradores ha dispuesto lo necesario para que hagamos un ambiente seguro y amable para nuestro regreso. Ayudémosle a ellos y a las autoridades que trabajan por nuestra salud y seamos ejemplo de convivencia y compromiso con los demás. Muchas gracias.